Querido oyente, te invito a escuchar con atención, quizás con unos auriculares que te permitan sumergirte en cada palabra. Imagina que te encuentras en un pequeño pueblo de Sidón, en tiempos antiguos, cuando los desafíos eran grandes y la fe era la única luz que guiaba a los corazones afligidos. Esta es la historia de una viuda que vivió un milagro tan profundo que aún resuena en las páginas de las Escrituras. Permíteme contarte mi historia, tal como la viví, y como una simple pero poderosa intervención divina cambió mi vida para siempre. Mi nombre no es conocido, pero mi historia es parte de la gran narrativa de la fe y la providencia divina. Soy una viuda que vivía en una aldea de Zarepta, en la región de Sidón. Mi vida no había sido fácil. La pérdida de mi esposo me había dejado con un solo hijo y muy pocos recursos. La sequía y la hambruna se habían apoderado de la tierra, y cada día era una lucha por encontrar lo suficiente para comer. Recuerdo claramente el día en que la desesperanza se hizo más palpable que nunca. Mi hijo y yo habíamos agotado nuestras reservas de alimento. No tenía más que un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la jarra. Con esos humildes ingredientes, planeaba preparar una última comida para mi hijo y para mí, resignadas a la idea de que después de esto, no habría más esperanza para nosotros. En ese momento de desesperación, apareció un hombre que nunca antes había visto. Era un profeta, y aunque su aspecto era sencillo, había algo en su presencia que me llenó de curiosidad, y al mismo tiempo, de incertidumbre. Este hombre se acercó y me pidió agua. Y mientras yo iba a buscarla, me pidió también un trozo de pan. La noticia de que no tenía pan para darle a ese hombre me llenó de un miedo y de una tristeza aún mayores. Le expliqué mi situación. La harina y el aceite que me quedaban sólo alcanzarían para una última comida, después de la cual no quedaría nada. Pero él, con una voz firme pero llena de una serenidad inquebrantable, me dijo, no temas. Ve y haz lo que has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta, y tráemela a mí. Después harás para ti y para tu hijo. Confieso que en ese instante, mis pensamientos estaban enredados entre la incredulidad y la esperanza. Sin embargo, algo en sus palabras resonaba con una verdad profunda, y decidí seguir sus instrucciones. Preparé la torta con lo que me quedaba y se la di, tal como me pidió. Y lo que ocurrió después superó todo lo que podría haber imaginado. Mi tinaja de harina y mi jarra de aceite no se vaciaron. Cada vez que necesitábamos más, la harina y el aceite estaban allí, suficientes para sobrevivir durante toda la sequía. No sólo nuestras vidas fueron preservadas, sino que nuestra fe en la providencia de Dios se fortaleció de manera indescriptible. La historia de mi vida y de la intervención divina a través del profeta Elías se encuentra en el libro de 1 Reyes 17. 8-16. Es un testimonio de cómo Dios puede proveer en medio de la adversidad, y de cómo la fe, aunque pequeña, puede abrir las puertas a milagros inimaginables. Espero que al escuchar mi historia, sientas en tu corazón la misma esperanza y fe que sentí yo en aquellos días difíciles. Que esta narración te inspire a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, la luz divina puede brillar con una fuerza transformadora. A medida que pasaban los días, el milagro continuó. La harina y el aceite no se agotaron, y cada vez que necesitaba preparar algo, siempre había suficiente. No había ni un solo momento en que la tinaja de harina estuviera vacía o la jarra de aceite se quedara seca. Era un regalo constante de lo alto, un recordatorio diario de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. El profeta Elías vivió con nosotros durante el tiempo de la sequía, y su presencia en nuestra casa fue una bendición en sí misma. Su fe y su dedicación eran evidentes en cada palabra y acción. Era como si su fe inquebrantable hubiera creado una especie de escudo protector alrededor de nuestra pequeña familia. Hubo momentos en los que nos sentíamos cansados y abrumados por la situación, pero Elías siempre nos animaba a mantener la fe y a confiar en la provisión divina. Él compartía historias y enseñanzas que nos fortalecían y nos ayudaban a mantenernos firmes en nuestra esperanza. En esos momentos, sentía una paz que sólo se puede explicar por la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la prueba de nuestra fe no terminó con la provisión diaria. Un día, mi querido hijo cayó enfermo, y a pesar de mis esfuerzos y de las oraciones, su condición empeoró. El dolor que sentí al ver a mi hijo sufrir fue indescriptible. En mi desesperación, acudí a Elías, quien oró con fervor y pidió a Dios que interviniera. Fue entonces cuando el milagro de la resurrección ocurrió. El profeta oró por mi hijo. Con la gracia de Dios, él volvió a la vida. Este evento profundizó aún más nuestra fe en el poder y la misericordia de Dios. Cada día, cuando miraba la tinaja de harina y la jarra de aceite, no podía evitar recordar la intervención divina que había transformado nuestra vida. Elías se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para nosotros, y su visita fue un recordatorio tangible de que Dios escucha y responde a las necesidades de aquellos que confían en él. Después de un tiempo, el profeta Elías se despidió de nosotros y continuó con su misión. Su partida fue una mezcla de tristeza y gratitud. Aunque su presencia nos hacía falta, estábamos agradecidos por todo lo que nos había enseñado y por la increíble manera en que Dios había provisto para nosotros en un momento de necesidad desesperada. Desde entonces, mi vida ha cambiado para siempre. La experiencia que viví en esos días difíciles me enseñó a confiar en la providencia de Dios y a saber que, incluso en las circunstancias más sombrías, hay esperanza y luz. La historia de mi vida y de Elías es un testimonio de la fidelidad de Dios, un recordatorio de que, a pesar de las pruebas, siempre hay un camino hacia la salvación y la bendición. El tiempo pasó, y la sequía finalmente llegó a su fin. Las lluvias comenzaron a caer y la tierra comenzó a sanar, recuperando su verde y fértil esplendor. Aunque la abundancia regresó, la experiencia de aquella prueba y la intervención milagrosa de Dios permanecieron grabadas en mi corazón. Mi vida no volvió a ser la misma. La alegría de ver a mi hijo sano y el continuo milagro de la harina y el aceite durante la crisis me recordaron que Dios está siempre presente, incluso cuando parece que todo está en contra. Aprendí a apreciar cada pequeño detalle y a dar gracias por cada bendición que recibíamos. A medida que las estaciones cambiaron y las circunstancias se estabilizaron, el recuerdo de Elías y su mensaje de fe perduró en nuestra vida. Aunque la vida se volvió más fácil con la llegada de la prosperidad, el impacto de esos días de prueba y la presencia del profeta nos enseñaron a valorar la confianza en Dios más allá de las apariencias. Durante los años que siguieron, he contado esta historia muchas veces, no sólo como un testimonio de la provisión divina, sino también como una lección de la importancia de la fe y la obediencia. Cada vez que comparto mi relato, me sorprendo de la forma en que estas palabras siguen resonando en los corazones de quienes escuchan. Es una afirmación de que, incluso en los momentos más oscuros, el poder de Dios puede manifestarse de maneras inesperadas y asombrosas. A través de este relato, deseo transmitir que no importa cuán grande sea la adversidad que enfrentes, siempre hay esperanza. La fe, aunque pequeña, puede ser la llave que abre las puertas a lo imposible. La historia de mi vida y la de Elías es un testimonio de que cuando confiamos en Dios, incluso lo que parece una última comida puede convertirse en una abundancia sin fin. Así, mi querido oyente, espero que al recordar esta historia de provisión y milagro, sientas una renovada confianza en el poder de Dios en tu propia vida. Que encuentres inspiración en la perseverancia y en la fe que se mantuvo firme a través de las pruebas, y que tu corazón se llene de la misma esperanza y gratitud que yo experimenté. Después de todos esos eventos extraordinarios, la vida en nuestra casa continuó con una nueva perspectiva. Cada vez que el sol se alzaba en el horizonte, recordábamos con agradecimiento la forma en que Dios había proveído para nosotros en tiempos de desesperación. La lección más profunda que aprendí fue que la fe no se trata sólo de esperar que las cosas mejoren, sino de confiar en que, independientemente de la situación, la bondad y la providencia de Dios están siempre presentes. Con el tiempo, mi hijo creció y se convirtió en un joven que también aprendió a apreciar el valor de la fe y la gratitud. A menudo hablábamos sobre los días difíciles y como la intervención de Elías nos enseñó a nunca perder la esperanza, sin importar cuán insuperables parecieran los obstáculos. Compartí mi experiencia con otros en nuestra comunidad, especialmente con aquellos que estaban atravesando sus propias dificultades. Mi historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos, mostrando que, aunque la vida puede ser implacable, siempre hay una razón para mantener la fe y seguir adelante. La vida nos presenta pruebas, pero también nos ofrece oportunidades para experimentar la gracia y la providencia de Dios de maneras sorprendentes. Recuerdo a las personas que venían a nuestra casa, escuchando con asombro y gratitud. Sus preguntas sobre cómo habíamos mantenido nuestra fe en medio de la adversidad reflejaban el impacto profundo que nuestra historia había tenido en ellos. Para mí, cada conversación era una oportunidad para compartir no sólo el milagro de la harina y el aceite, sino la mayor lección de todas, la importancia de confiar en Dios y buscar su guía en cada momento de nuestra vida. La presencia de Elías, aunque breve, dejó una marca imborrable en nuestra existencia. Su fe y su obediencia a Dios sirvieron de ejemplo para mí y para mi hijo. Y su historia se entrelazó con la nuestra de una manera que sólo el poder de Dios podría lograr. Su partida, aunque dolorosa, nos dejó con la certeza de que la fe en Dios es una fuente de fortaleza y esperanza en cualquier circunstancia. Hoy, mientras reflexiono sobre esos días, siento una profunda gratitud por el viaje que hemos recorrido. La experiencia nos enseñó a ver la vida con una perspectiva renovada, a valorar las bendiciones cotidianas y a reconocer el poder de la providencia divina en todo momento. La historia de la viuda de Zarepta y Elías no es sólo un relato antiguo. Es una prueba viva de que la fe, la esperanza y la obediencia pueden transformar incluso las circunstancias más desalentadoras en oportunidades para experimentar la gracia y el poder de Dios. Con el paso del tiempo, la historia de la viuda y Elías se convirtió en una enseñanza valiosa en nuestra comunidad. La gente venía a mí no sólo para escuchar el relato, sino para encontrar consuelo y guía en momentos de dificultad. A menudo me preguntaban cómo había logrado mantener mi fe en medio de la crisis, y cada vez que compartía mi experiencia, sentía que el propósito de lo que había vivido se ampliaba, llegando a tocar más corazones. Cada vez que contaba cómo Elías llegó a mi puerta en un momento de desesperación, enfatizaba la importancia de escuchar la voz de Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. La fe no siempre significa tener todas las respuestas, sino confiar en que, aunque no veamos el camino claramente, Dios lo traza para nosotros. La experiencia me enseñó que los milagros no siempre vienen en formas espectaculares, sino que a veces se manifiestan en la persistencia diaria de lo que parece ser ordinario, como la harina y el aceite que nunca se acababan. También aprendí que el verdadero milagro no sólo fue la provisión física, sino el fortalecimiento espiritual que vino de esa experiencia. Cada vez que veía la tinaja de harina y la jarra de aceite, recordaba el poder de la fe y la forma en que el acto de obediencia y confianza en Dios había transformado nuestra vida. Aprendí a vivir con un corazón agradecido y a compartir esa gratitud con los demás. Mi hijo, que ahora era un joven adulto, también se convirtió en un testimonio viviente del poder de la fe. A menudo me acompañaba cuando compartía nuestra historia con otros, y su testimonio era tan poderoso como el mío. Él también había sido testigo de la gracia de Dios, y su vida era un reflejo de la fortaleza y la esperanza que habíamos encontrado en medio de la adversidad. Cada año, cuando la sequía se conmemoraba en nuestra comunidad, nos reuníamos para recordar el tiempo en que nuestra vida cambió para siempre. Era un momento de reflexión y celebración, un recordatorio de que la fe en Dios no sólo nos sostiene en tiempos de crisis, sino que también nos da razones para agradecer y celebrar su bondad en todas las estaciones de la vida. El legado de nuestra historia, el milagro de la harina y el aceite, y la influencia de Elías en nuestra vida se convirtieron en un faro de esperanza para muchos. La narrativa de nuestra vida y la intervención divina se compartieron a lo largo de generaciones, inspirando a aquellos que enfrentaban sus propias pruebas a mantener la fe y la esperanza. Ahora, mientras contemplo la vida que viví y el impacto de esos momentos, me siento profundamente agradecida. La intervención de Dios en nuestra vida fue un recordatorio constante de su amor y cuidado. Y al contar nuestra historia, encuentro un propósito en compartir la esperanza y la fe que nos sustentaron en los momentos más oscuros. A lo largo de los años, la historia de la viuda de Zarepta y Elías se convirtió en una parte integral de mi vida y de mi comunidad. Cada vez que compartía la narración, sentía que la experiencia no sólo era un testimonio personal, sino una lección universal sobre la fidelidad de Dios y la importancia de mantener la fe en tiempos de prueba. A medida que mi hijo y yo seguíamos adelante con nuestras vidas, nos esforzábamos por vivir de acuerdo con las lecciones que habíamos aprendido. Aprendimos a ser generosos y a compartir nuestras bendiciones con quienes estaban en necesidad, sabiendo de primera mano lo que significaba recibir ayuda en momentos críticos. Nuestra casa se convirtió en un lugar donde los necesitados podían encontrar un oído atento y un corazón abierto. Cada vez que visitábamos a otros en la comunidad, a menudo recordaba a Elías y su forma de vivir con plena confianza en Dios. Su ejemplo de obediencia y fe se convirtió en una guía para nosotros. Aprendí que vivir una vida de fe no sólo se trata de recibir milagros, sino de ser un canal de bendición para los demás. Nos dedicamos a apoyar y alentar a quienes enfrentaban dificultades, compartiendo no sólo nuestro testimonio, sino también nuestras bendiciones y recursos. La historia de la viuda y Elías también se convirtió en una enseñanza para la próxima generación. Mi hijo, ahora adulto y padre, transmitió las lecciones aprendidas a sus propios hijos y a otros jóvenes de la comunidad. Las historias de nuestra experiencia se contaban en las reuniones familiares y en los círculos de oración, como recordatorios de la fidelidad de Dios y de la importancia de la fe. La vida continuó con sus altibajos, pero siempre manteníamos en mente el poder de la providencia divina que experimentamos. La experiencia nos enseñó que la fe es una fuerza viva que puede cambiar vidas y que incluso las circunstancias más difíciles pueden transformarse en oportunidades para experimentar la gracia y el amor de Dios de maneras extraordinarias. Recuerdo una vez, muchos años después de los eventos que narré, cuando una severa tormenta amenazó con destruir nuestras cosechas. En lugar de caer en la desesperación, recordamos la provisión de Dios en tiempos pasados y oramos con confianza. La tormenta pasó sin causar los daños temidos, y nuestras cosechas prosperaron. Fue otro recordatorio de que la fe y la esperanza en Dios pueden guiarnos a través de las tormentas de la vida. Así, cada capítulo de nuestra vida, desde los días de hambre hasta los momentos de abundancia, se convirtió en una oportunidad para recordar y celebrar la bondad de Dios. La historia de la viuda de Zarepta y Elías nos enseñó a ver cada bendición como un regalo divino y a enfrentar cada desafío con esperanza. Ahora, al reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, mi corazón se llena de gratitud. El legado de esa experiencia sigue vivo en nosotros, en nuestras historias y en la forma en que vivimos nuestras vidas. Mi esperanza es que, al escuchar y recordar esta historia, encuentres en ella un faro de esperanza y una invitación a confiar en la fidelidad de Dios, sin importar los desafíos que enfrentes. Espero que al escuchar mi relato, encuentres en él una fuente de inspiración y consuelo. Que esta historia te recuerde que, sin importar la magnitud de los desafíos que enfrentes, siempre hay espacio para la esperanza y la fe. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y aunque a veces el camino pueda parecer incierto, su guía y provisión están siempre presentes. Gracias por tomar el tiempo para escuchar mi historia. Que la paz y el amor divinos continúen acompañándote, y que siempre recuerdes que la luz de Dios puede iluminar incluso los rincones más oscuros de nuestra vida.